Con ustedes, el programa de televisión internacional, Viva Mejor. Un programa que en estos días de ansiedad y dolor, nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. ¡Viva Mejor! Un programa muy preocupante para lo que es muchísimas personas que pasan sobre el tema del cáncer. Doctora, ¿usted nos podría explicar, por favor, por qué nos deberíamos de preocupar por el cáncer? El cáncer es una de las primeras, está dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial. Cada día aumenta más el cáncer. Para el año 2000 se creía que el cáncer iba a superar las enfermedades cardiovasculares. Eso no sucedió, pero está en segundo lugar. Lo interesante es que se dicen que una de cada tres mujeres va a sufrir de cáncer y uno de cada dos hombres va a sufrir de cáncer. Cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, en un grupo como el que estamos aquí reunidos hoy, algunos de nosotros vamos a desarrollar cáncer, según las estadísticas, y eso es bastante alto. Por otro lado, es la enfermedad que más fondos recibe el Instituto Nacional de Salud para hacer investigaciones científicas con respecto al cáncer y todavía las cifras siguen siendo las mismas. Además de todas las compañías farmacológicas que están estudiando, buscando cuál será el secreto, de qué manera lo podemos tratar o curar. Así que hay mucha investigación que se hace y han pasado muchos años. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero todavía no hemos podido combatir el cáncer. Doctora, ¿usted puede, piensa que hay algún estilo de vida que nos pueda ayudar a evitar el cáncer? Claro. Fíjense lo interesante. Después de que el doctor Dean Ornish empezó a encontrar que las enfermedades cardiovasculares podían revertirse con cambios en estilo de vida, él se movió ahora al segundo asesino mundial, que es el cáncer. Y él ha visto y ha hecho estudios donde demuestra que con cambios de estilo de vida se puede mejorar no solamente la calidad de vida, sino el tiempo de vida de un paciente con cáncer. O sea que no solamente va a mejorar si la persona vive más tiempo, sino que va a vivir con buena calidad, va a tener buena calidad. Disminuye. Aquí está un estudio que quería mostrar cómo él, en todas esas investigaciones que ha hecho, ha demostrado que los cambios de estilo de vida, así como mejoran las enfermedades cardiovasculares, también afectan positivamente el desarrollo del cáncer. Pero lo más importante es prevenir. Por eso el estilo de vida tiene un enfoque primordial y es cómo podemos prevenir el cáncer. Porque una vez que lo tenemos, no es fácil tratarlo. Aparte que también pienso que, más que todo puede ser como mental, a veces la mayoría de las personas se enferman más de lo que piensan de que se van a morir y que puede ser que no tengan cura y puede ser que sí tengan cura. Hay personas que son cancerofóbicas y que están siempre pensando en el cáncer. Y esto tiene un efecto en nosotros. Puede bajar nuestro sistema de defensa, puede afectarnos. Y sí, así como pensamos que el consumo de ciertos alimentos, sobre todo proteína animal, carnes rojas, el ambiente, la contaminación, afectan el desarrollo del cáncer, también sabemos que la parte emocional es muy importante. Es interesante estudios que se han hecho, por ejemplo, de cáncer de mama en la mujer y se dice que después de la pérdida de un hijo o de la separación con su esposo por muerte o por divorcio, eso puede causar cáncer de mama en poco tiempo. Entonces vemos que la parte emocional es también un factor importante en el desarrollo del cáncer. Ok, doctora, ¿usted nos puede explicar cómo crece un tumor canceroso y de qué se alimenta? Esa es una pregunta muy importante. Fíjense lo siguiente, un tumor, cuando se empieza a desarrollar una célula maligna, la célula empieza a crecer, se empieza a multiplicar, pero necesita oxígeno. Los vasos sanguíneos nuestros, normales, naturales, de nuestro propio cuerpo, no se atreven a alimentar ese tumor. Entonces, ¿qué hace? El mismo tumor, las mismas células cancerosas, liberan un factor de crecimiento vascular. Y ese factor de crecimiento vascular hace que se formen nuevos vasos que van a alimentar ese tumor. Así que son nuevos vasos, alimentan el tumor y por eso crecen. Hoy en día la ciencia está buscando es cómo eliminar ese proceso de angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos que se están formando y que van a alimentar el tumor. De hecho, ya los estudios están yendo más hacia cómo atacar ese proceso al hecho de atacar las células que están aumentando, cambiando, desarrollándose. Ahora, lo que han demostrado estas personas que estudian la angiogénesis es que la angiogénesis no es fácil de manejar. Es algo que produce la célula cancerosa, produce el factor de crecimiento vascular y empiezan a formarse estos vasos malignos. Y por eso cuando hacen un corte, cuando hacen una biopsia, siempre cuentan el número de vasos. Eso quiere decir que es un tumor, si un tumor tiene más de 100 vasos sanguíneos en una muestra de biopsia, entonces quiere decir que es un tumor bastante agresivo. No es tanto la célula que se multiplica, sino el vaso que alimenta lo que se toma en cuenta como más factor de peligro, de decir, bueno, esto es agresivo. Por supuesto que también hay células agresivas. Por ejemplo, cuando un cáncer es más atípico, cuando sus células son bien diferentes, que no se parecen a nada de lo que nosotros tenemos, es más agresivo también. Dependiendo también del órgano, es más agresivo o menos agresivo. Y por último, dependiendo de la edad. Entonces, por ejemplo, me estás preguntando acerca de la alimentación de un cáncer. Cuando un cáncer sucede en una persona mayor, parece mentira, es menos agresivo. Porque es como que si, y lo digo en mis propias palabras, es como que si la persona de la tercera edad, una persona de 70, 80 años que desarrolla un cáncer, no tiene la capacidad de alimentar a la velocidad que necesita ser alimentado y a la demanda que tiene un cáncer, no tiene esa capacidad. Entonces, es como menos agresivo en una persona de la tercera edad. Ok, doctora. Entonces, si el factor del crecimiento vascular hace que crezca el cáncer, ¿hay algo que lo pueda detener? Así, como decía al principio, ahora se están haciendo estudios para detener ese proceso de crecimiento vascular. Y entonces, lo que han visto es que los vegetales son el mejor remedio para eso. De hecho, dicen, el factor de crecimiento vascular suena como veggie. Entonces, para el veggie, your veggies. O sea, para poder evitar el factor de crecimiento vascular, cómete tus vegetales. Hay estudios donde han demostrado, por ejemplo, el efecto del brócoli. El brócoli detiene el proceso de crecimiento vascular. Otros no solamente lo detienen, lo van, enlentecen ese proceso de crecimiento. Y cuando uno trabaja con eso, pues no hay crecimiento del tumor, no alimenta el tumor. Casi no nos gusta comer vegetales tampoco, ¿eh? Así es, así es. Por eso es tan importante y por eso Dean Ornish y su equipo y otros investigadores, el doctor Michael Greger ha hecho mucha investigación con respecto a esto. Y ellos siempre dicen y han mostrado diferentes estudios de cómo el brócoli, el tomate, la espinaca, el que todas las coles, las de la familia Brasica, que son repollo, brócoli, coliflor, todos ellos tienen ese efecto inhibidor del factor de crecimiento vascular. Ok, doctora. ¿Nos puede dar otras cosas para poder hacer, para detener el cáncer? Sí, hay muchas otras cosas que podemos usar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cáncer, hablamos de los cambios de estilo de vida. Nosotros necesitamos hacer cambios en la alimentación, en el ejercicio, en la manera de pensar, en la paz que necesitamos. Todos necesitamos tener también seguridad y paz y eso nos ayuda. Pero hay un programa, o no un programa, porque no me gusta decir que es algo que nosotros, sino es un cambio que debemos hacer. Lo más importante es conocer cuáles son esos alimentos que ya la ciencia ha descrito que provocan el daño celular. Entonces sabemos, la OMS nos acaba de decir en el 2015 que las carnes rojas, las carnes curadas, las carnes enlatadas, las carnes procesadas, todo lo que es embutido, todo eso tiene, ya cuando la OMS lo dice es porque ya han estudiado miles de trabajos, muchos papers, muchas investigaciones donde ellos dicen, ya, definitivo, las carnes tienen su efecto en el desarrollo del cáncer. Entonces tenemos que comenzar a disminuir el consumo, a disminuir no, a eliminar si es posible. Y voy a hacer aquí una cuña. Si nosotros mejoramos nuestra alimentación, y no solamente vamos a mejorar nuestro cuerpo, sino que también vamos a mejorar nuestro ecosistema, nuestro ambiente, nuestro mundo. Se sabe que mientras más carne consumimos, más rápido estamos acabando las aguas del planeta, estamos causando más contaminación, más efecto invernadero. Entonces, no solamente es nuestro cáncer, sino el cáncer que está en la tierra, ¿no? Así que mejoraríamos eso eliminando las carnes, pero no solamente es eliminar, sino también es agregar. Entonces en mi dieta yo debo agregar. ¿Qué debo agregar? Debo agregar vegetales, y debe ser un 50% de lo que yo coma. Debo agregar frutas, ¿sí? Debo agregar cereales integrales, debo eliminar azúcar, todo lo refinado, todo eso que estimula el crecimiento de la insulina. ¿Como las sodas? También, todo eso tiene mucho azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, hablamos de la insulina. La insulina es una hormona de crecimiento, se libera en el páncreas. Cada vez que comemos carbohidratos, liberamos insulina. Mientras más insulina nosotros secretamos, entonces más factor de crecimiento tumoral, hablamos de factor de crecimiento vascular, que es uno, y tenemos otro factor de crecimiento tumoral, insulínico, que es producto de la insulina. Entonces, muchos médicos y nutricionistas hoy en día están guiando a sus pacientes hacia una dieta para diabéticos, a un paciente con cáncer, porque no queremos la insulina. Mientras más insulina, más desarrollo de cáncer, más crecimiento tumoral, y eso nos va a afectar. Entonces, por eso tratamos de buscar que la dieta sea como para diabéticos. ¿Pero qué significa que sea para diabéticos? Bueno, significa que vamos a tratar, en primer lugar, de no comer entre comidas. Hay médicos que le mandan a los diabéticos consumir cinco comidas al día. Eso produce y libera más insulina, agota más el páncreas. Entonces, nosotros hacemos lo contrario. Vamos a hacer más bien un plan de dos comidas al día para el paciente que tiene riesgo, o vamos a decir al paciente, no, a la persona que tiene riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, le damos una dieta que va a ayudar a su páncreas a descansar y que no va a producir ni liberar tanta insulina para que no crezca. Recuerden que la insulina, como es una hormona de crecimiento, hace crecer cualquier cosa. Lo otro que hacemos es que eliminamos todo lo que son alimentos procesados, porque eso significa más trabajo para nuestro sistema. Y todos los alimentos procesados afectan nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros consumimos alimentos más naturales, más integrales, con muchos colores, estimulamos el sistema de defensa para que nos pueda trabajar mejor. Ahora, alimentación no es una sola cosa, no es todo lo que debemos hacer. Hay muchas otras cosas, somos un cuerpo integral. Entonces, necesitamos ejercicio, necesitamos tomar mucha agua, por lo menos ocho vasos de agua al día o dos litros de agua al día. Necesitamos llevar sol, necesitamos vitamina D, necesitamos respirar aire puro. Y si vivimos en la ciudad, recomendamos, bueno, fin de semana, vayan al campo, vayan a una montaña, respiren. Hagan ejercicios respiratorios en ese lugar para que puedan llenarse de buen oxígeno y una buena carga positiva. Por otro lado, es importante la paz mental. Y ese es un punto importante, porque si hay algo que afecta a una persona que tiene cáncer es que lo deprime, le quita la paz, piensa en su muerte, se desarrollan miedos, temores, y esto hace que el tumor avance más. Pierden la fe prácticamente. Así es. Entonces, necesitamos que la persona desarrolle, que tenga tranquilidad, que pueda hacerlo mejor dentro de lo que son sus posibilidades, y luego descansar en el Señor para que el Señor bendiga esos esfuerzos que estamos haciendo para mantener la salud. Así es, así es. Entonces, ese es el enfoque más positivo, que no tiene efecto colateral, que puede ayudar a una persona y da mucha calidad de vida. Hemos visto muchos casos de cáncer que comienzan con un tumor muy pequeño, rápidamente pasan por procesos agresivos, pierden la calidad de vida, pueden tener negatividad uno o dos años, vuelve a aparecer, vuelven a entrar en ese ciclo, y pasan así cinco, seis, siete años, que viven una vida muy miserable, con gasto de todo, en todos los sentidos de su cuerpo, de su dinero, de todo, y uno ve que no disfrutaron el tiempo que tuvieron de vida. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Dónde está mi enfoque? Debo buscar cómo tener también calidad en ese tiempo que tenga vida. Doctora, yo me he fijado también que hay mucha gente que cuando le detectan el cáncer, no quieren irse a hacer exámenes porque les da miedo la quimioterapia, les da miedo perder su cabello. Entonces, ¿qué les puede recomendar a ustedes a las personas para que sí vayan y se hagan sus exámenes anuales, o no sé a cada cuánto tiempo se tiene que estar chequeando uno también? Ajá, ese es un punto muy importante. Generalmente, en la medicina hablamos de prevención, pero cuando la medicina habla de prevención, habla de exámenes. Y cuando nosotros hacemos exámenes para prevenir el cáncer, es como yo les decía en la charla anterior, mi papá murió de diabetes, entonces yo para prevenir la diabetes me hago un examen de glicemia cada tres meses. Cada tres meses. ¿Eso es prevención? ¿O eso es una detección temprana de la enfermedad? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Hacer prevención de verdad o detección temprana? Entonces, muchas personas dicen, no, me tengo que hacer la mamografía. No tengo nada en contra de la mamografía. Tengo que hacerme ecografía, tengo que hacerme colonoscopia, tengo que hacerme endoscopia, tengo que hacerme el tacto rectal para ver si tengo cáncer de próstata, tengo que hacerme los... En fin, tantos exámenes que hay, muchísimos hay, para detectar tempranamente un cáncer. ¿Eso es verdadera prevención? O la prevención es, yo voy a cuidarme para que no me dé cáncer. Voy a hacer todos mis esfuerzos para que yo no desarrolle esa enfermedad. Entonces, nos hemos concentrado en exámenes. Exámenes. Entonces, ¿cuándo un examen es positivo? Por ejemplo, si me hago una mamografía, es positivo cuando encuentran una lesión que tiene más de un centímetro. Cuando una lesión tiene más de un centímetro, ya se ha sembrado en otros lugares. Ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve la detección temprana si ya se regó? Es cuestión de tiempo. O sea, ahorita comienzo todo el proceso y voy a ver cuántos años me quedan de vida. Pero eso no es prevención. Entonces, cuando hacemos exámenes, no estamos haciendo prevención. Eso es un error de la medicina. Yo estoy estudiando, haciendo un doctorado ahorita de salud pública, y esa es parte de mi tesis, de cuál es el enfoque de la medicina actualmente. Nosotros no debemos hacer detecciones tempranas. Debemos hacer prevención efectiva. Y la prevención efectiva es enseñar a la gente a comer, enseñarle a hacer ejercicio, enseñar que la salud está en sus manos y que usted puede hacer algo por usted mismo. Y no debe esperar que venga el médico y le diga, ¡ay, ahora tienes el cáncer! Ahí está la cosa, ¿no? Ahora, no está mal que hagamos los exámenes, no estoy diciendo que no debemos hacerlo. Se invierte demasiado dinero, demasiados esfuerzos en eso, y simplemente lo que hace es decirme, lo tienes de un centímetro, ya está positivo. Ahora tenemos que hacer esto, esto y esto. Qué bueno sería que me dijeran, no necesitas examen, porque con el estilo de vida que estás llevando no vas a desarrollar esa enfermedad. Cuando todas las evidencias me dicen que, fíjate, hay un estudio, hay una organización que se llama el World Cancer Research Fund. Esta gente hacen todas las revisiones de todas las investigaciones acerca del cáncer y estilo de vida. Y sacan un libro cada siete años que es así de gordo. Y ese libro nos muestra cuántas investigaciones se han hecho de estilo de vida y cómo se relacionan con el cáncer. Y ellos dicen, la OMS dice que yo tengo que comer 400 gramos de frutas y vegetales al día para evitar las enfermedades. Ellos dicen, eso es falso, eso es muy poco, eso no sirve. Necesitamos más de medio kilo, 600 gramos, 700 gramos de frutas y vegetales al día para prevenir el cáncer. Ellos dicen, el 40% de todos los diferentes tipos de cáncer tienen que ver con alimentación solamente. Y si incluimos todo estilo de vida, es el 90, 80, 90%. O sea, yo puedo prevenir el 90, 80% de cáncer solamente haciendo cambios en mi estilo de vida. Con una vida mejor. Entonces, yo invertiría más, si hago esos cambios, a invertir en mamografías, tactos, exámenes, ecografías, endoscopias, que a la larga me van a decir, tienes una lesión, hay que comenzar todo esto, hay que comenzar la carrera de la vida cuando ya es tarde. Entonces, no esperemos que sea tarde. Comencemos a tiempo a evitar que eso venga. Así que, bueno, hay que tener una vida mejor para poder estar un poco más saludable y no que nos detecten el cáncer ya cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. ¿Usted piensa que puede ser hereditario también el cáncer? Hay un factor hereditario, hay algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama. Hay algunos genes como el BRCA1, el BRCA2, que están relacionados. Esos no son los únicos, hay otros. Ustedes saben la historia de esta actriz que estaba casada con Brad Pitt. ¿Cómo se llama? Angelina Jody. Angelina Jody. Ella tenía los BRCA positivos y por eso ella decidió hacerse una extirpación de sus glándulas mamarias para evitar el cáncer de mama. Hay algunos tipos de cánceres que tienen una tendencia heredada, pero eso es una buena pregunta, porque las investigaciones dicen que usted puede tener genes que te predisponen para desarrollar el cáncer, pero el gen solo no desarrolla el cáncer. Tú necesitas disparar del gatillo. ¿Y cómo disparamos del gatillo? Con el estilo de vida. También hay genes para el cáncer de colon. Hay familias donde dos, tres hermanos o padres y el papá o la mamá y entonces los hijos desarrollan cáncer de colon. El cáncer de estómago también tiene un poquito de herencia, de tendencia familiar, pero hemos visto también casos donde en una familia hay cáncer de colon, varios hermanos lo tienen, pero hay uno que se cuida en su alimentación, ese es vegetariano, ese no consume carne, ese no tira del gatillo. Entonces usted puede tener una arma cargada, y esos son los genes. Tenemos una arma cargada, llena de balas, pero mientras usted no dispara del gatillo, no pasa nada, no mata a nadie. Entonces esa expresión del gen, que es como se llama esto, la expresión del gen, el hecho de que el gen se exprese y diga voy a desarrollar cáncer, va a depender de mi estilo de vida. Doctora, también yo he visto que hay pacientes que les detectan tal vez una bolita y se la retiran y les vuelve a aparecer. ¿Por qué será? O sea, en casos de cáncer, dices tú, bueno, porque el cáncer deja semilla, o sea, el cáncer, el comportamiento de las células cancerosas, ellas empiezan, imagínate esto, esto es interesante, o sea, nosotros tenemos nuestras células normales, cada una puede ser cualquier cosa, una célula de tu piel puede ser uña, una célula del pelo puede ser hígado, una célula de nuestros ojos puede ser riñón, porque ellas tienen el código genético, pero ellas son obedientes, ellas dicen yo voy a ser retina, yo voy a ser una célula Cuffer del hígado, y yo voy a ser una célula de la uña, o de la epidermis, pero estas células cancerosas son desobedientes y rebeldes, y dicen yo no quiero ser nada de lo que me dijeron, yo voy a ser yo. Son rebeldes. Son rebeldes, así como algunos niños dicen yo quiero ser yo, yo quiero ser yo significa ser una célula cancerosa, así que ellas deciden ser diferentes, se rebelan, y en ese proceso de rebelarse, ellas deciden sembrarse, pasan por nuestros vasos sanguíneos, y se siembran en otro lugar, entonces puede ser que me sacaron una bolita, que apareció en una mama, y luego después al tiempo me apareció en la otra mama, o en el mismo seno puede aparecer en otro lugar, o a veces se va más lejos, porque a veces se va por continuidad, por ejemplo de un seno puede pasar a costillas, pero a veces se me puede ir por los vasos linfáticos, o por los vasos sanguíneos, y se me va al hígado, o a los pulmones, o al cerebro, o a cualquiera de estos órganos. Oh, sí, qué bueno, entonces doctora, ¿algo más que nos pueda brindar para que nuestros televidentes, y nuestro público que está aquí, sepan más del tema? Bueno, quiero dejarles el consejo, de que conociendo la causa, conociendo lo que puedo hacer, mi única función, y mi única visión de la vida, es que yo tengo mi salud en mis manos, yo debo hacer los cambios, yo no debo esperar que me digan, yo no debo esperar que el doctor me diga, no comas carne, no hagas esto, si yo tengo la información, hay una montaña de evidencias, grande, entonces ya tengo las evidencias, ya tengo la información, entonces debo asumir ese control de mi vida en mis manos, no esperar que otro lo asuma, muchas personas piensan, viven la vida sin ninguna relación de lo que estoy haciendo, ¿será que me puede hacer daño? Sin ningún sentido. No medimos, ni estamos meditando, en que mis acciones tienen una consecuencia, entonces siempre debemos mirar la vida, de que cada acción nuestra tiene una consecuencia, ¿qué puedo hacer yo para tener las mejores consecuencias en mi vida? y evitar aquellas que van a ser desastrosas. Ok, doctora, bueno, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros hasta el final, recuerden que pueden escribirnos, y decir, ¿qué tema quieren que hablemos para la próxima entrevista que le vamos a hacer aquí a nuestra doctora? Un placer doctora de haber estado con nosotros, y espero que les haya ayudado muchísimo de este tema, y que les haya brindado más ayuda a ellos. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!